Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y si mi gente, si, hoy es un reaccionando, aunque llega un día tarde y es que bueno, se me ha olvidado del día en el que estaba, sinceramente Estaba aquí tranquilamente en casa, esta mañana, obviamente, donde voy a estar, estamos en cuarentena Ah no, espérate, que han decretado que ya se puede salir a la calle, aunque con unas restricciones Ahora hablaré de eso porque madre mía, estoy calentito que te cagas con eso En fin, mi gente, que hoy se viene un reaccionando, aunque sea domingo, porque bueno, es que se me olvidó ayer que era sábado, la verdad Pero bueno, no preocuparse porque tenemos un reaccionando y creo que bastante bueno porque dice por aquí el título de Jake and Hissle 2 es Warding es finalmente usable o útil, vale, en este caso, gracias a Dios, yo sabía que Warding iba a ser personas bastante chetas, bastante interesantes Pero claro, si te tiraban cosas como cegadoras o humos, si no te tiran nada, pues ok, aquí me quedo plantado con mis gafitas a tomarla fresca Pero bueno, antes de empezar con eso, vamos a hablar de este tema ya del confinamiento, de que hemos quitado la cuarentena en España Os comento, vale, ahora actualmente en España, a partir de hoy, según ha dicho el gobierno, se puede salir a la calle siguiendo unas pautas, vale Independientemente de si estoy a favor o no de esta medida de campo esto, vale, de que se pueda salir a la calle un mes después y tal Tengo que decir que la gente es retrasada, te digo en serio, o sea, la gente es que es, no sé, la verdad O sea, hemos estado un mes en casa, aquí aguantándonos, unos mejor que otros, otros peor, no sé qué, no sé cuánto y tal Para que ahora, después de un mes, se vuelva a hacer otra vez lo mismo, en plan, en vez de ir poquito a poco, plan Van saliendo solo a partir de esta edad o este tiempo, tal y cual, vale, que pasa, que aquí la gente hace lo que le dé la gana Tal cual, que si tienes que salir a, como mucho, un kilómetro de distancia de tu casa Como mucho una hora, como mucho un adulto, acompañando a un niño, tal y cual Y a unos dos metros de distancia con otras personas, pues nada, o sea, han salido imágenes de todos lados de España Todo el mundo, o sea, como si no hubiéramos estado en cuarentena en la vida Como si no supiéramos que es esto, la gente, los niños en los parques jugando juntos Los mayores, a su puta bola, no sé, me parece indignante, sinceramente Y ahí va otra vez el WhatsApp web, no sé, me parece muy indignante, sinceramente Pero bueno, mi gente, vamos a pasar ya con esto, manejarnos de penurias y nada Aquellos que me sigáis por Instagram, pues sabrán que, bueno, me he estado quejando de esto En plan, tío, no tiene sentido, en plan, no creo que esto sea real Y sí, sí, claro, sí, la gente a su puta bola Pero bueno, mi gente, vamos ya con el videíto, claro que sí Y nada, un buen fin de semana, aunque ya estamos a domingo Pero bueno, a ver que sí, vamos al videíto Vamos allá, mi gente Va aquí la nueva Jean, perdón, la nueva Jean me parece una puta chetada Tal cual como está hecha, o sea, puede tirar ahí esas pokebolas a todo el mundo O sea, encima le siguen quedando más y más Se carga ese totalmente cegado, ese castle, el de fondo, o sea, todo, está todo el mundo corriendo Porque las cegadoras vuelan que te cagas, ¿sabes? Me parece una locura, sinceramente Se ha hecho likes, me parece Es obvio que ahora por eso guarden este rancheto, ¿vale? Porque es en plan, tío Antes nadie tiraba nada, ni un humo, ni una cegadora Y ahora fíjate, al puto suelo Puto suelo A puto suelo todo Mira que el señor es este tranquilito con la Jean Venga, una por aquí, otra por acá Una más por aquí y última por allí Tal cual, o sea, plantas todo Ya ves tú el nuevo meta como ese de absurdo, ¿eh? Es que encima, no es que solo le hayan metido No es que le hayan metido, aparte de esa candela más, solo a Jean No, no, es que le han metido más daño Es que le han metido, es que le han metido No sé Hace unos meses la nerfeas Ahora otra vez la vuelves a bufear como nunca ha estado Y es en plan, no sé qué hace la gente, ¿verdad? Y he visto a Fez un poco useless a veces, no entiendo Hostia No ha tirado ni una bien tú Pero bueno, como tiene cuatro, pues voy a tirar que de la gana, ¿sabes? Eso, eso, tíralo humedito porque a ver, te la que ha liado Vale, le damos a class Bueno, hay algo, aquellos que hayáis probado a Jean y tal En plan Habéis notado que está muy cheta, ¿verdad? Claro, está adentro, realmente Paga el internet, último aviso Fíjate Paga el internet Vámonos, teniendo en cuenta que va a 60 FPS Es muy mal, o sea, muy mal PC tiene que tener En plan Porque era de PC, ¿vale? Y además era muy inestable tú Al puto suelo Yo creo que se va a caer No sé si es el terminal en el que se cae O es No se rompe No, esto ya es de juego O sea, esto ya es de juego Una cosa es que tengas mal PC Mal internet en ese momento Lo que sea O el sirve de juego vaya mal Otra cosa es que El juego está un poco en la puta mierda últimamente Oye, perdón No, no, quiero mi escape No me hagáis nada Sorry, era broma ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues ok, la verdad Me ha gustado mucho esa ronda Pero dicesle ¿Qué le pasa? A esa A esa le llegó a decir Ese mute que hace Mira la afro ahí Si hubiera dado alguna afro Pues todavía Pero es que, amiga No os da ni una, ¿eh? No pasa nada Acabo de verlo Qué fuerte, tú Cómo estaba metido Y en plan Quiero una rata, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Hala! Que estaban todos ahí puestos Pero qué cojones A ver, pues te digo la verdad Como troleo La verdad es que mola bastante Eso me apunto Me apunto Sé que siempre lo he dicho Gente, guarden Está roto, la verdad Buena suerte, ¿eh? Todo como frager a tope Se va a pegar en la frente, ¿verdad? Sí Le va a rebotar para el mismo Míralo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si le ocurre a joderos profesionales ¿Cómo no nos va a ocurrir Nosotros, gente? Ay, 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 ay Se mata Gracias Menos mal Lo sabe perfectamente Que va a salir de ahí Salta Le da Creo que le da un tiro de otra manera, ¿eh? Pero no da Al puto suelo ¿Este es él o qué? Oculus El Oculus Rift Tú, el Oculus Rift Toda la vida Qué buena, mijo Qué bien Qué buen clutch Y tú ahí a tope Mira el verdad Se paga el canto Además, en un dodo, ¿eh? Es bastante importantito Ah, vale Que no es el que está jugando Digo, ven Digo, se pone a mirar el cambre Mientras que está aquí Digo, vale Ay, para no llegar Qué buena, ¿eh? Qué buena De hecho En la silla Nomás está mirando por atrás, ¿eh? Porque sabe que venía Oh, lo, lo Soty que sí, abro Taca, 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 taca Qué buena ¿Está tirada? Sí Qué buena ¡Hala! Y se la ha quitado Oh, qué fuerte Se la ha quitado Que estaba detrás suya O sea, que era Su propio compañero De la as Vaya He visto muchas cosas raras ahí, ¿vale? No voy a decir nada Pero he visto muchas cosas raras En esa jugada Y no a nivel de Uno que sean buenos Otros malos He visto cosas muy raras, ¿verdad? ¡Ay! Tío, porque esta copa La verdad es que un poco chusta Pero a corta distancia Tómalas A puto suelo ¡Se vende, niño! Hostia, también la otra no vea ¿Esto qué es? ¡Es buenísimo, bro! Madre, mira Que están liando Déjale el ace Le hice en el chat ¡Qué buena, bro! ¡Paproliga! Vale, va a hacer un 360 La vega la cara El típico azotito De partida, tía ¡Ay, no! Una sonrisita Bien, bien Me ha gustado Me ha sorprendido Pensaba que iba a ser, te lo juro Pensaba que iba a ser El típico Que pega un telito Y luego va a salir el 360 Me va a pegar Y dispararle en la cara En plan ¡Oh, tío! Mira la killcam Te he pegado 360 Mira No sé jugar a este Le he dado a este O sea, tal cual Pero no, me ha gustado Me ha gustado ¿Qué opinión? No lo he leído No sé qué opinión Eh... ¿Bups? Vaya ¿Qué le pasa a ser humano? Purple Junuf Supongo que se refirirá A Purple En plan de lila O violeta O morado En plan... O peca va a entrar al siguiente Y se lo va a comer Y lo deja que se reanime Dios Yo no sería capaz de hacer eso O sea, en el momento Que voy a entrar El segundo a reanimarlo Me voy a poner ¡Qué buena! Tú, que bien la has hecho Madre mía Joder, que bien la has hecho Tú Ha hecho un 4K Pero, hostia Te digo, ha sido muy buena jugada Yo no hubiera sido capaz De quedarme quieto En ese momento ahí Esperando, ¿sabes? Mira tú con la música de Payday Qué bueno Qué chalao Ahí, mata, mata a ese perro Mátalo A ver, explíquesele Explíquesele Tienes la suya ¿Qué hace? Hostia ¿Qué es esto, tío? What the fuck? De el término de su vida Con el gollo Tú, no sé en Panamá No, el pobre Venga, voy a un 0-3 Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Me ha gustado Qué buena esa Qué bien Buena, wow Vamos, sí Lo único que se va a decir El compañero Es uno que estaba cerca Tú, estaba cerca Estaba cerca No me jodas Estoy solo No me ha dado Mata cerca, obvio Si me quieren matar Me quieren Me da el culo Además, en un 0-3 Ya ves tú Que si iban a ser fragg Los otros Pero vamos Uno para tres En este caso Uno para dos Vale, bueno Debate Ah, si no están Ni en el seda Ahí tú Hostia, Slayin Qué buena La he hecho bien Y sí, le da tiempo Le da tiempo Por favor, sí Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Esta jugada De jugadores Vale, el S1 vs 5 Con el Thomas El gran Thomas Vaya Oh, qué buena Tú, me la he pegado Al fondo Se supone que Se supone Que ha tirado a uno Pero ¿Cuándo la ha tirado? Sí Hay veces que El láser es un poco absurdo Se supone que es para esto ¿Vale? Cuando tú dispares de cadera Es más preciso Pero que vosotros veáis Que donde esté Digamos ese Ese punto El láser No va ¿Vale? No es como en otros juegos Que tú ves que tiene Eso El láser apuntando A esta posición Y si tú disparas Te viene ahí Pues aquí no Aquí es bastante absurdo Aunque tú dispares de cadera Hay veces que sí que va A ese punto Pero nada Es ridículo, ¿eh? O sea, lo peor que No sé cuántas balas llevará Pero Debería darle O sea, debería darle Solo por el tema del láser Que sí Que la cruceta está súper abierta Tc, tc Pero hostias ¿Ves? Y lo peor que coge Luego se mete con la FMG ¿Vale? Sin láser ni nada Pega un tiro desde cadera Y lo mata En plan No tiene sentido O sea, un arma con láser Desde cadera No le da Pese a que está totalmente quieto Saca la FMG Sin láser ni nada Y lo mata En plan Pues muy bien La verdad Está súper compensado este juego Es muy bonito Mi gente Un placer Nos despedimos por aquí Pasad muy bien la vida La cuarentena A ver qué pasa con esto Yo sinceramente creo Que van a prohibir otra vez El tema de esto Sinceramente Que se pueda salir a la calle Porque aunque haya unas reglas A la gente se la suda Sinceramente Pero bueno En fin Un placer Vuelves a hacer Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau Chau